¿Sabes qué? La televisión dominicana está cogiendo fuego en este momento, y es que en el día de ayer, bueno, vamos a iniciar desde el domingo pasado, de la semana antepasada, porque ya esta semana pasó, el programa Divertido con Jochi salió tarde al aire, mucha gente hablando, que qué había pasado con el programa, que no había salido, que no había salido. Salió a las 11 y 9 el domingo antepasado. El domingo antepasado. Que era su segunda versión, su segunda edición. Sí, su segunda edición. Entonces, ayer, la gente estaba esperando el programa, porque hay mucha incertidumbre con este programa, y ellos colgaron una imagen, Robert, donde decía que por razones técnicas, en la cuenta de Divertido, el programa no iba a salir al aire. Pero, vaya sorpresa, pocos minutos después, borraron la publicación. Entonces, aparentemente, la situación que está sucediendo en medios telemicro, con el programa Divertido con Jochi, es preocupante. Jochi está fuera del aire, hay que decirlo. O sea, ya está fuera del aire. Bueno, lo que pasa es que existen tres bloques de películas, tres películas en un bloque, que es el tripletazo. Pero entonces, ¿qué sucede? Que esa película, como que no tiene un tiempo definido para terminarse. Pero el tripletazo no era desde las doce del día hasta las seis de la tarde. Yo no domino a perfección la programación en qué consiste como tal, porque creo que lo combinan con lo último, unos programas que tienen de actualidad en telemicro. Lo cierto es, o no sé si el tripletazo está combinado en el tripletazo vespertino y el tripletazo nocturno. No sé cómo está dividida la parrilla. Lo cierto es que se había anunciado que Jochi estaría de once a una de la madrugada. Cuando vino este reclamo, entonces se anunció nuevamente la parrilla y se hablaba de que Jochi iniciaría a las diez treinta y hasta las doce y treinta. Pues ayer a las once y veinticinco todavía no salía al aire el programa. Y esa película ya tú sabes, estendiéndose. Porque ¿qué es lo que pasa con eso? Que la película, aparte de la película como tal, viene el bloque de comerciales. Sí. Pero vienen los bloques, por ejemplo, de los boletines de noticias. Pero, por ejemplo, ahora que la campaña política se va a extender a nivel publicitario. Sí. Es sobre ella, sí, full. O sea que Adora, la Asociación de Radiodifusores, está apelando esta decisión de la Junta Central. Incluso mañana hay un juicio donde se va a ver una vista pública para ver si esta medida cambia o sigue igual. Lo que pasa, bueno, Adora tiene mucha razón porque perjudica bastante al sector de la radio, de la comunicación abierta en sentido general, de los medios convencionales. Porque, sin embargo, es muy posible que ya en los próximos días, luego de las primarias, y que ya los partidos tengan, por lo menos los principales partidos, tengan los candidatos definidos, ya la publicidad será más abierta. Pero con relación a Jochi Santos, según nos informan, ya Jochi se comunicó con el canal y él decidió sacar del aire divertido con Jochi. Creo que es la mejor decisión que pudo tomar Jochi. ¿Tú crees? Sí. ¿Por qué? Porque si él seguía permitiendo esta situación, una carrera como ha sido la de Jochi Santos. Impecable. Impecable en todo el sentido de la palabra. Jochi siempre ha sido una persona que se ha mantenido trabajando, tranquilo. La gente habla, Jochi trabaja. La gente habla, Jochi trabaja. La gente habla y Jochi trabaja. Entiendo que no debe verse perjudicada, lamentablemente, por una decisión que haya tomado el canal. Mucha gente, Robert, le ha dado funda al señor que estuvo compartiendo con nosotros allá en el programa. A Leonardo Villalobos. A Leonardo Villalobos, responsabilizándolo a él de la situación que está pasando con Jochi. Incluso, hasta lo han llamado malagradecido porque Jochi Santos fue el que lo trajo a él, supuestamente, a República Dominicana. No sé si es cierto. Pero, piña. Es la piña que le han dado a Leonardo Villalobos, completa. O sea, nunca está visto, no, que Juan Ramón Comedía está abusando a Jochi. No, no, no. Es Villalobos. Villalobos. Sin embargo, lamento decirle a las personas que le están dando esa piña a Villalobos, que eso lo están haciendo por ignorancia. Villalobos no es director de Telemicro. Y lo digo yo aquí responsablemente. Leonardo Villalobos no es director de Telemicro. El director de Telemicro es Juan Ramón Comedía. Vamos a estar claros. Villalobos tiene a su cargo la parrilla programática de Telecentro Canal 13. Este es Juan Ramón Comedía, entonces, y sus ejecutivos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Pero tampoco ellos tienen culpa de que Jochi salga al aire a esa hora. O sea, el horario de Jochi es, e iba a ser, cuando termine la película. A la hora que termine la película, ahí arranca Jochi. Si termina a las 11, a las 11. Si termina a las 12, a las 12. Eso está mal. Un canal no debe manejarse así. Eso no es una finca de vaca. Así, así. Por eso es que no se deja lo seguro por lo que está volando. Porque estaba muy estable en el canal donde estaba antes. Que tengo entendido que no fue que él lo dejó a Telecentro. Que fue que el modelo de negociación que Jochi tiene con Telecentro. No le cuadraba ni al canal, nada le cuadraba a él y mucho menos al canal. Y que Jochi parece que no estaba marcando lo necesario en Telecentro. Telesistema, que el canal le exigió una cantidad de dinero en pautas. Y la colocación era mucho más alta. Él en calidad de socio. Y como que elegantemente, Telesistema salió de Jochi. Y Jochi cuenta refugio en Telemicro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo creo que Jochi debió, cuando Telemicro le dijo ahora. Mira Jochi, necesitamos el horario de 12 a 3. No inventar de noche. Retirarse con honores. Jochi debió hacerlo como es un grande de la televisión. Quedarse en la radio, que definitivamente le ha ido demasiado bien. Tiene una gran plataforma. Jochi dinero tiene. Jochi fama tiene. Jochi logro tiene. No debía inventar con eso de que divertido de noche. Yo lo que entiendo es... Con honores entregar. Jochi, lo que debió hacer era eso. Ya, mira, lamentablemente divertido ya llegó a su etapa final. Y hacer un 20 aniversario por todo lo alto. Y fuera. Con todo lo altista del mundo. Y descansar. Y seguir con tu programa en la tarde. Ganarte tu dinero, tranquilo. Y ya, bájale. Pero él tiene una propuesta ahora. Respirar. Tiene una propuesta. ¿Cuál? Frédéric Martínez, el Pachá, le propuso una obra. Le ofreció una obra, Amelia. El Pachá le dijo, Jochi, para ayudarte. Ahora, ese término de que Jochi, para ayudarte. Vamos a escucharlo. Le ha dicho el Pachá. Te tengo de tres a cuatro. En Pekatiana con el Pachá. Pero el Pachá entrando. Ey. O sea. Pero te digo algo. Va a ser divertido con el Pachá. Pachá. Te quiero, Pachá. Te quiero, Pachá, porque te admiro por tu trabajo. Un gesto de desprendimiento de Pachá. Sí, pero Pachá, así, no. Jochi, para ayudarte, no. Porque lo ideal debió ser. Mira, Jochi Santos. Cuenta conmigo. Cuenta conmigo. Exacto. Una hora tuya semanal. Eso fue lo que dijo. Pero no así para ayudarte. Para ayudarte. Pero es para ayudarlo. Al final de la jornada, ¿quién va a ayudar a quién? Ven por John Berry, le podría decir. Te voy a decir algo. Tampoco Jochi está de lástima. No, porque Jochi tiene su dinero. Jochi tiene su dinero. Más que el Pachá, 20 veces. Jochi está estable a nivel económico. Claro, ven. Pero, Eduard, ¿cómo usted ve? Ojalá yo tener esa estabilidad económica de Jochi. No te hablara. ¿Cómo usted ve? No, si tú me das la mitad, chach. Y yo te bloqueo también. Y más después de lo que yo vi hoy. Una cosa, Eduard. Dígame, Eduard. ¿Usted cómo ve la propuesta del Pachá a Jochi? Dos horas el Pachá y dos horas de Jochi. ¿De las cuatro horas? De las cuatro horas. Y ahí se adueñan de las tardes los sábados. Sí, pero entonces lo que pasa es que el Pachá va a tomar primero de 12 a 2. Y de a las 2 el Pachá se queda ahí. No, no, no. Porque eso se hace un contrato. Que le cambien la cerradura al canal de 2 a 4 para que el Pachá no entre. Vamos a escuchar la propuesta, Melvin, si está por ahí el audio. Yo fuera. Atención, monjuveres. Usted que es el productor general y ejecutivo de Pégate y Gana con el Pachá. Sería interesante una propuesta Pachá y Jochi. No, Jochi no aguanta el Pachá. No, no hay forma. Es que el Pachá no le da oportunidad a nadie. El Pachá lo desespera. Vamos a escuchar esto. Dos y dos. Tu legado, tu trabajo histórico por más de 30 años. Donde a mí no me quieren, yo no estoy. Estoy dispuesto a darte una hora en Pégate y Gana con el Pachá los sábados para ayudarte. Tenemos que ser solidarios. Muchas veces los dueños de canales cuando no se factura, no se tiene rating, tienen todo el derecho a tomar sus propias decisiones. Pero yo quiero darte la mano en este momento también. Y Jocheta, ven para acá para Pégate y Gana con el Pachá. Te voy a darle 3 a 4 de la tarde para que haga algo bonito y siga hacia adelante. Porque yo creo que todavía tú puedes dar más. Así que a Pégate y Gana con el Pachá le ofrece una hora de Pégate y Gana con el Pachá a Jochiz Santos en color visión. Santos. Oye, oye, oye. Oye lo que ha publicado Juan Carlos Pichardo Jr. me lo acaba de enviar por aquí. Mi hermano Juan Carlos Pichardo. Duro. O sea que Juan Carlos estuvo como productor general del programa. Sí. De divertido. Hasta que Ricardo Santos asumió la rienda general. Dice Juan Carlos Pichardo. Que debe tener conocimiento de causa. Publicó esto hace 9 horas. Dice los programas de televisión son los más parecidos a una dentadura. Hay veces que lo único que necesitan es un buen tratamiento de canal. Y puso canal en mayúscula aquí. O sea que él lo comparó con una dentadura. Y que los programas deben tener buen tratamiento del canal. Refiriéndose ahí claramente a que divertido no ha recibido buen tratamiento del canal. Pero está bien, esto es un negocio. Divertido generaba dinero a telemicro. Me imagino que sí. Porque donde tú generas, sin filtro. No le funcionara que con 1.24. Larimar, Junior, con mucho cariño. Con mucho afecto. Y esto no tuviera al aire y punto. Porque hoy en día no se trata ni de afecto, ni de cariño, ni de buen tratamiento. Ni de amistad. No, no. Se trata de que usted funcione comercialmente. Y Hochi, según tengo entendido y voy a hablar claro. La facturación de Hochi era pésima. Pero tan pésima. Y me la voy a jugar aquí. ¿Cómo? Que hubo meses. Ajá. Que en un mes, que divertido con Hochi, no facturó 300 mil pesos. No, no te creo. Que no le generó al canal. Al canal. Que no le generó, porque es un concepto de sociedad. 50-50. 50-50. Donde primero se va a sacar los gastos del costo de producción, técnicos y esas cosas. No me crean a mí, pero me dijeron que supuestamente hubo meses que Hochi no le generó ni 300 mil pesos al canal en este horario prime time. Cuando fácilmente, en ese rango, en esa franja horaria, un tripletazo de película, que es un enlatado, que tú no tienes costo operacional, te genera todo el dinero del mundo. Puede ser el hijo mío, Ken Luis, mi hijo. Y si es un negocio y no me funciona, va para afuera. Hasta a mí me saca. Para afuera. Y te bloqueo y después te doy la mitad. Y ahí. ¿Eh? Vamos a conversar con el público, a ver qué le parece esta propuesta del Pachá. Yo la veo desinteresada. Y yo también. Yo la veo bien. Doido, doido. A mí le dice que no, que se pasó el Pachá y que pa' ayudarte. Que Hochi no está pa' eso. Que él no está de lástima. Bueno, yo creo. El Pachá fue un hombre muy desprendido. Aquí lo vemos. Que aún en un momento ellos... Bueno, Pachá le dejaba caer su cosita a Hochi. Pero para que tú veas cómo es Pachá. Pachá es boca. Mira cómo se desprende de una hora de su programa. Que no se está desprendiendo en serio. Señores. ¿Qué es eso? Eso es real, es real. Una cosa es lo que él diga y una cosa sí es de verdad. No, yo creo que sí, Pachá. Doy dos, doy dos. Lo primero es que él sabe que Hochi no va a entrar en esa. Ahora, ya está viral el video del Pachá. Pachá logró lo que quería. Pero iba Hochi y entré en esa. Pero Hochi. Porque el Pachá lo que va a humillarlo. Santiago Matías dijo algo en una entrevista con José Peguero. Que él le... O sea, su recomendación a Hochi era retirarse de la televisión dominicana. Que se retire. Que se retire. Por todo lo alto. Por ya. Y no esperar esto. No esperar esto. Porque si no te funciona comercialmente a un canal. No Hochi, no. A don Francisco Univision lo sacó. A don Francisco Univision le dijo a don Francisco, mire, lo queremos. Le hicieron un reconocimiento por todo lo alto. Una despedida muy bonita. Para afuera, don Francisco. Cayó a Telemundo. En Telemundo no funcionó. Para afuera, don Francisco. ¿Qué es lo que te digo? Que el negocio no admite sentimientos, mi hermano. Es que si Amelie no da los números, va para afuera. Claro. Es que esto es... Si Telemicro no lo hizo, quizá no era la forma. Es que esto es el número. Que no funcione este programa para que tú veas. Que no funcione, Edu, a la equipa para que tú veas como esa sal de hielo le va a caer. Ay, Dios mío. ¡A la buena! ¿Qué buco? ¡Diablo! ¡Diablo! ¿Qué tú le recomiendas, Jochi Santos? Jochi Santos, que se retire tranquilo. Está demasiado viejo ya. No, sí, no. Él es muy duro. Tiene su cuarto y todo su vaina. Pero ya está bueno, Jochi. Coño, tenemos como 30 años con Jochi. ¿Y la juventud? Dime. ¿Está tranquilo? Dale el cántaro ya. Vamos a ver quién mata el brujo. Es el tono, déjale. ¿Qué hay sin filtro? Dale para adelante. Aquí está el chipero, mi hermano. Chipero, esta propuesta del Pachá, ¿tú la consideras sincera? ¿Qué te parece, Jochi Santos? Excelente, excelente. Ahora lo que también nos lo vamos a chupar de nuevo cuando se gane el soberano. Porque ya quedó solo, verdaderamente. El Pachá quedó solo ya en los programas de variedad. Bárbaro, y más Roberto. Está más Roberto, está vale por tres. No, así no se renueva, más Roberto. Aquí se habla español. El Pachá está 100 a 1. Oye, está el reto semanal. Que el Pachá está solo. Seguimos conversando con el público, Melvin de León. Aló, 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 buenas. Entonces no se respetaría la trayectoria de Jochi, si él se retira. Aló, buenas. Aló, buenas. Dale. Melvin. Dígame. Dos cosas, mira, siempre que hablan de ese tema, yo llamo y siempre digo lo mismo. Jochi, ya no tiene que estar, pues Jochi es una columna de la comunicación. Jochi no tiene que estar aceptando Gáriba del Pachá ni de nadie. Jochi lo que tiene es retirarse con honores y seguir con su programa de radio. Y soltar la televisión en banda, que ya el tiempo de Jochi ya se agotó. Aló, buenas. Aló, buenas. Diablo, Melvin. Diablo, Melvin. Dale para adelante. Mira. Jochi tiene que retirarse ya. Porque es que, como él viene a cojar, ahora con el Pachá. Eso es una propuesta del solo. Y ahora, ¿qué pasa con el Pachá ahí? El Pachá sabe exactamente que Jochi no va a aceptar eso. El Pachá está logrando en este minuto lo que él quería, ese sonido, ese ruido. Jochi, pa' ayudarte. Pa' ayudarte. Doido. El Pachá que ya públicamente había hecho con insistencia, declaró su simpatía y su apoyo al precandidato del PLD, Gonzalo Castillo. Formalmente. Formalmente, fue un acto. Se la jugó. Se la jugó. ¿Y qué es lo que Junior espera entonces? Aló, buenas. La bomba. Dale. Una pregunta. Jochi tiene su dinero. Ajá. Jochi tiene talento joven. Sí. ¿Por qué Jochi no invierte dinero? Dígase un productor ejecutivo. Agárralo el mena y hasta su hijo y pone un programa. Es verdad. Es válido. Al profesor y a Eduardo. Hay que hacérselo. Bueno. Le sale. ¿Qué Jochi dirá que hay nadie en el puesto de programa? Productor Atilín. Ah. No es tan simple, ¿no? Yo creo que ya Divertido con Jochi va a cerrar esa etapa ahí. Aló, buenas. Dos y dos. No, pero no Divertido con Jochi, ¿no? Divertido con Albert. Otro nombre. ¿Con Albert? No, otro nombre. No, ya Jochi está cansado de televisión. Ya, ya. Eso va a morir ahí. Ya. Aló, buenas. Es lo más digno que Jochi puede hacer. Aló, buenas. Diablo, bueno. Diablo, Robert, dale. Una pregunta para Robert que maneja los números. Pero yo vi la entrevista del Galáctico. De Toño. De Toño, claro, claro. Y él dijo, dijo las palabras, que de ese programa no es el Martín, el Pachá, que el dueño, que es Mon Yujer. ¿Qué hace? ¿Qué hace el Pachá ofreciendo lo que no es él? Ok. Ciertamente el dueño de ese programa no es Mon, es el Pachá. El que tiene negocio con Color Visión es el Pachá. Mon es el productor ejecutivo. Con David Gabriel, que es su empresario, es lo que tengo entendido. El Pachá, realmente Toño es bien amigo de Mon, Mon es nuestro amigo y hermano, pero quien hizo el, de hecho, Mon se sumó a ese programa cuando el Pachá tenía casi dos años al aire. Vamos a hablar claro. Si tú me preguntaste que si yo manejo los números, los números son esos. Cuando Mon llegó a Pegatiana con el Pachá, el Pachá tenía casi dos años al aire con ese programa. El dueño de ese Mon, muchacho. ¡A lo buenas! Sí. A lo buenas. Amelia trabajó ahí a esa hora quién era que él pagaba. ¿Cómo? Nadie. Eso que están haciendo con él y lo que hicieron con Milagro la otra vez, ya eso es como para uno recogerse. Ya son personas que no están para eso. Esos son los talentos nuevos que tienen que coger su lucha y sus cosas. Pero ya son gente que son pilares. No, no entienden eso, checho. Por ejemplo, Milagro no ha funcionado tampoco. ¡A lo buenas! ¡A la noche no iba a funcionar! ¡A lo buenas! ¡Diablo Melvin! ¡Diablo Melvin! ¡Diablo Melvin! ¡Dale! ¡Le vamos a dar una hora en hoy mismo! De 5 a 9 está hoy mismo. Mi amiga Johanna Valenzuela está ahí. Es la estrella de ese programa, mi Dani Alcántara. ¿Tú conoces a gente? Están ahí en Hoy Mismo a través de Colorvisión por las mañanas. ¿Tú trabajas aquí? ¿Tú podías hablar de mí? Yo ni sabía que había un programa que se llamaba Hoy Mismo. Ahí está mi amiga Johanna Valenzuela. Mira, está Johanna Valenzuela. ¿Sabe quién Johanna Valenzuela? Está Dani Alcántara, el hermano de Colombia. A Dani tú lo conoces. Sí, claro. Claro, claro. A Dani. Sí, claro. Está también ahí está Oscar Medina. Oscar Medina. Un gran equipo, ¿no? Sí. Aquí, ¿quién mata ahí? Ahí está mi amiga Johanna Valenzuela. ¿Y ya? Creo que tú conoces. Mi amiga. A Dani Alcántara. Vamos a seguir conversando con el público. ¡A la buena! Vamos a proteger porque están compareciendo. ¡Diablo, dale! ¿Sabes qué? Eso yo lo encuentro como una desconsideración del Pachá. Espérate, ¿y por qué? Sí, sí. ¡Explícamela tú! En el fondo, tú sabes que Don Jochi no merece eso, pero yo le tengo una propuesta. ¿Cuál? Ahí está el hombre y mujer de Robertico. Yo puedo ir como invitado todos los domingos a comer bolsillo con los mollitos. ¡No, asilo! Tus pestañas te explotan.